bandita temporócha que trampa ya está por fin por fin tenemos ya arriba el contenido exclusivo va a haber de todo en la chamba con los invitados del depósito este cosas exclusivas videos ajenos al depósito de tu y yo de mamadas como explica la lavanda cómo va a estar el pedo ivancito así es muchachos ya por fin vamos a tener el contenido exclusivo y es muy fácil solamente tienen que suscribir a mi canal que va a aparecer aquí le dan en la parte de unir y así se pueden unir al contenido exclusivo no me pregunten más porque hasta ello les sé así que hay nada más únanse y va a haber tres niveles ya sabemos que a usted les gusta que les dejemos el precio de acá guama pero esta vez no se va a poder va a haber uno de cada mano uno algún nivel caguama y a otros ya más elevados que van a tener pues más contenido y la es ahí vamos a estarlo subiendo los lives que hagamos y todo ese pedo banda así que les vamos a explicar de qué consiste en los tres niveles porque va a haber nivel caguamita nivel 6 de chelas y nivel cartón cartucho entonces ahí ustedes decidirán en cuál unirse y el nivel accesible para toda la banda en nivel barato nivel a precio de caguama el caguamita papi que vamos a tener ahí cuesta 39 baros el nivel caguama y es el más básico así es ahí vamos a tener bloopers de nosotros porque luego nos equivocamos demasiado o sea yo creo que va a haber más contenido ahí que en el depósito no si la gente puede observadora va a ver que hay muchos cortes a veces porque tú y yo somos pendejos no más que nada entonces vamos a tener bloopers va la la banda aquí del depósito la buena it's el el hierro y todos ellos se van a inventar unos fondos de pantalla para que la gente pueda tener ahí nuestras caritas o nuestras cosas o sea no es unos pitoceros a veces sí porque no te vas a subir de todo ahí o cosas sobre los invitados ahí van a tener sus fondos de pantalla y además vamos a hacer tú y yo un live cada fin de mes el live que por lo que tenemos pensado va a ser como el chismoso informado de los chismes que han sucedido pero no un live como evento no sino un live tú y yo sentaditos ahí platicando con ellos que nos escriban que nos escriban nosotros echamos el chisme con ustedes y ahí sí vamos a decir las verdades todas las verdades y no nos vamos a guardar nada y las preguntas que nos diga la banda y vamos a andar respondiéndolas a todos no va a ser un este que cuando será un verdadero shot sin shot va a ser una hora dedicada a toda la banda del depósito a toda la banda de porocha y vamos a estar respondiendo todo eso se verá en el nivel caguamita sólo por 39 baros banda el siguiente nivel es el nivel número 2 que es el nivel six de chelas no vamos subiendo acá el alcoholismo y va a costar 69 pesitos 69 pesitos para el niño para la niña y que contiene mi querido lalo el six de chelas tiene todo lo anterior del nivel caguamita papi y además la chido lo que hemos cuando hemos ido a trabajar con la banda y esos vídeos van a los que nos vamos a chambear con los invitados de que han ido al depósito va a suceder cada vez a la quincena tendrán dos de esos al mes banda y bandita el nivel chido el estelar el pino el nivel cartón ese lo van a obtener ustedes por 99 pesitos nada más y tendrán todo lo de los dos niveles anteriores y que más ivancito así es todo lo de los dos niveles anteriores además que van a tener vídeos random vídeos random de tú y yo pendejadas o cosas chidas luego nos podemos poner platicadores o luego podemos poner bien pendejos y hacer una mamada si vamos a hacer vídeos exclusivos nada más para ustedes el alito y yo vamos a hacer mamadas ahí pendejadas lo que se nos ocurra vamos a hacer ustedes para su entretenimiento y además van a tener los lives del depósito va a estar el live pasado y en las futuras ahí los subiremos y además va a poder elegir este los episodios no que invitados llevar los siguientes exactamente van a decidir que va a proponer invitados ellos van a decidir los va a tener como el poder de cómo se va a hacer el depósito no papi exacto y si ustedes por ejemplo si alguien que esté en este nivel dice oye yo tengo un herrero no y lo quiero llevar a ustedes se les da la preferencia de llevar a ese invitado a huevo mientras este solo deben dar bonais eso sí no que vendan bonais ni tamales así a menos que digan yo un tamalero este sí es bueno ahí vemos si vas y les debemos un tamalero si un tamalero igual un maría chiquín sabe van a tener absolutamente todo con tan sólo pagar 99 pesitos tienen todos los servicios todo lo que ya dijimos en todos los niveles anteriores más esto va a ser un nivel bien verga y menos de 100 pesos papi óyeme en siempre que te gastas 100 pesos a la piedra ya por la que me alcanza para una y media nada más ya ni las dos mejor pago este güey si quieren dejar de fumar piedra paguen este exclusivo y con esto tendrán todo el huevo dejen la piedra y consuman el depósito y esos vídeos van a ver o no estoy en la pendeja güey no me voy a asustar estoy aquí rascándome un huevo ese